¡Suscríbete al canal! Es un torneo que se hace entre semana y solo los clasificados pueden participar Solo los que se clasifiquen van a poder participar Tenemos que jugar 25 partidos Son 25 partidos, no he jugado ni el primero Tenemos 2 días y 13 horas prácticamente para jugar estos 25 partidos No tenemos ningún puesto Esto no lo he jugado hace bastante, bastante tiempo Regional Vale Y pues la idea, la idea es ir escalando Mientras más partidos ganemos Vamos a quedar en una mejor posición Lo ideal sería ganar 22 partidos para quedar en Elite 1 ¿Vale? Pero lo veo bastante, bastante complicado Solo los mejores de los mejores equipos participan en este torneo Y son equipos brutales ¿Vale? Yo llevo muchísimo, muchísimo tiempo que no juego en la FUT Champions Así que bueno, amigos, vamos a ver Hola Kevin, ¿Cómo estás? Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy en esta FUT Champions Así que bueno, no perdamos aquí el tiempo Porque vamos a empezar con el primer partido Y a pesar de todo, de que no tengo un equipazo O sea, bueno, tengo un equipo alemán El equipo principal es alemán La verdad es que he estado practicando bastante Con este equipo colombiano ¿Vale? Solo jugadores, bueno En teoría, colombianos A excepción de la defensa ¿Vale? Aunque por aquí tenemos a Murillo Tenemos por aquí a Murillo Los estaremos metiendo de vez en cuando Pero es que me encantan Me encantan estos dos centrales Con este arquero Entonces, o sea Trato de meterlos casi siempre ¿Vale? De resto si son colombianos Tenemos por aquí a Cuadradito Armero Ibargüen Torres Entonces, yo creo que vamos a jugar el primer partido así He estado jugando bastante, bastante Eh... 28 partidos Vamos a ponerlo aquí Un contrato de 13 partidos Vale Y vamos a aplicar artículos de entrenamiento Para que estén Eh... 100% Para que estén en forma ¿Vale? Así que... Bueno, ya estamos preparados Yo creo Ojalá no nos den una paliza Tu plantilla no cumple los siguientes Para participar en el torneo Ay... Ok, ok, ok Nos están pidiendo jugadores de la Premier League Mínimo 16 en tu donce inicial Y suplentes Vaya, vaya Lo que nos faltaba No sabía que este torneo tenía Eh... Bueno Restricción ¿Vale? Premier League Aquí tenemos Premier League Vale, y el problema que estoy viendo Es que no tengo muchos jugadores de la Premier O sea, aquí nos jodieron Vale, literalmente nos jodieron Porque no me di cuenta que este torneo tenía Restricción Bueno, Premier League Premier League Bueno, vamos a ver O sea, cambio de planes Cambio de planes Eh... Nos toca mirar ahora como Formamos un equipo de la Premier ¿Vale? A ver si tenemos Premier League Vale Bien Tenemos Tenemos para hacer algo El problema es que nos van a romper la cara Porque nos van a sacar Los mejores jugadores de la Premier Y nosotros no tenemos No tenemos Eh... Un equipo top Vale No tengo un equipo Preparado para la Premier Bueno, esto no Buscaré en mi club Morris ¿Y por qué tengo a este Morris? Bueno, no tengo ni idea Por qué tengo a este Morris Bueno, vamos a ver Premier League Premier League Premier League Premier League Premier League Vale Lo primero que vamos a hacer Es poner la formación Incluso vamos a crear un equipo Aquí desde cero Prácticamente Un equipo con el que ni hemos practicado Ni sabemos Nada Pero Pero bueno Vamos a ver Vamos a apañárnosla Para este Para esta Food Champions ¿Vale? Vale Eh... No Jugamos con la de MS Esta Entonces vamos encajando Los jugadores Vale Tenemos a Van Steiger Premier Tenemos Central Vale Lo único que espero Es que este equipo Funcione Ivanovic Me gusta Me gusta Es mi lateral Del equipo principal Eh... Vale Seguimos mirando Por aquí A quien tenemos A Henderson Para el otro lado Ay carajo Por ahora vamos bien Vamos bien Vamos bien O sea Tenemos buenos jugadores De la Premier No tenemos los Top Pero si Eh... Liga Premier Son 16 Vamos a ver Que nos armamos aquí Bueno Tenemos 2, 4, 6 A ver De la Premier Ritmo 75 70 Creo que es Stones Vale Tienen que ser 16 En la... O sea Ya sea en el Campo de juego O aquí En la formación Vale Así que Lo que podemos hacer Es Ya tenemos Los mejores jugadores De la Premier En nuestra plantilla Entonces lo que podemos hacer Es 2, 4, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 13 Bueno Vamos a ver Que hacemos Que nos inventamos O sea O sea Podemos llenar La plantilla De suplentes Ah Tenemos a Crowd Podemos llenar La plantilla Aquí Con Suplentes De la Premier Vale Y nos buscamos Un par De jugadores Que nos Cumplan Que Que sean Buenos Vale Bueno Buenos Entre comillas Porque no Podremos Buscar mucho Con las Monedas Que tenemos O sea No podremos Comprar mucho Vale Affelai MCO Y TPC Un MCO Vale Entonces aquí tenemos Premier Estamos llenos de Premier Son 2, 4, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13 Nos faltarían 3 jugadores De la Premier Vale 1, 2 Busquemos Delanteros De la Premier A ver Que nos Podemos Encontrar Uy No, no, no A ver Que nos Podemos Encontrar Liga Liga, 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 liga Liga Santander Bundesliga Calcio Liga 1 Y la Premier Vamos a ver Walcott Theo Walcott Podría ser buena opción Delantero Musa Este también Un gran delantero Es que la Premier Tiene unos jugadores Increíbles Tenemos a Klichy A Yoris A ver A ver A ver Walker Tenemos este portero Delantero Walcott Peter Scheck O sea Necesitamos Dos delanteros Lukaku Nos vendría Espectacular El problema Es que está Muy costoso Lukaku Está muy costoso Kun Agüero Ni se diga Payet Hola Colombia ¿Cómo estás? Este Wilson Tiene como buena Pinta O sea Necesitamos Dos delanteros Vamos a buscarlo Por delanteros Oros A ver Que nos Yo creo que Musa Sería una opción Interesante A ver Si podemos Encontrar Uno Por lo menos Con bastantes Contratos A ver Dos mil Doscientos Mil Novecientos Yo creo que Podemos Comprar Este Vamos A comprar Este Por Mil Novecientos Moneditas Y a ver A quien Más Tenemos Por acá Remy Gran Jugador Ah Este Rathford Este Rathford Yo tenía Este Rathford Yo lo tenía Lo tengo Remy Remy 89 Sturridge Costa Bendeke Benteke Este Benteke También Un jugador Corazzo Costa Musa Lukaku Llorente Remy La verdad Es que me gustaría Comprar a Remy Tres mil Quinientas Tres mil Cien Esta carta Uff Y tiene una pinta Increíble Esta De tres mil Vamos a comprar Este Vamos a comprar este Remy Vamos a pujar Por él Aquí había Uno más barato Pero Pero no tenía Vamos a comprar Ese Vale No tenía Química Vale Los demás eran básicos La Premier La Premier Tiene unos Jugadorazos Increíbles Bueno Yo creo que Vamos a meter A los dos Delanteros Que acabamos De comprar Vale Tres Dos Uno Y es de nosotros Vamos a meterlos Al equipo Y miramos Que nos falta Que nos falta A ver Plantilla Liga Premier Y tenemos Por aquí A Musa Vale Nos faltaría Que Un arquero Ya tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Quince Nos haría Falta Un jugador De la Premier Pero yo creo Que igual Podríamos llenar Todo de la Premier O sea Sería una estupidez Poner Un jugador Que Que no tenga Química Entonces Nos falta Un lateral Izquierdo Un MCD Y un portero Lateral Izquierdo MCD Y portero Vale A ver Un MCD A ver 88 Alguien que tenga Buen físico Matic Este Matic Tiene Buen físico Pero Dios Pero está carísimo Está carísimo Está carísimo A ver ¿Quién más tenemos Por aquí? Mikel Uy Feilaini Uf Tiene una pinta Increíble Feilaini Vamos a ver Yo creo que podemos Comprar a Feilaini Pero lo necesitamos Es MCD 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 3100 monedas MCD 3.300 3.300 3.600 3.600 Feilaini 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 Vamos a ver Esta carta Vamos a poner Vamos a poner por aquí 3.100 Y esta es la única Y esta es la única MCD Li Oro Liga Premier Lateral Izquierdo Clichí Este cliché Me llama la atención Me llama la atención Vamos a ver Si podemos encontrar Uno más barato 2.800 Otro de 2.800 2.400 Nos va a tocar Comprar ese 2.800 Además tiene 28 contratos Aquí hay uno De 2.500 2.400 2.800 2.800 2.800 No, no veo otro 2.700 Y tiene Sentinela Vamos a comprar Este Bien, bien, bien Ya tenemos Nuestro equipo Nos falta un arquero De la Premier A ver Arquero Portero Bueno Aunque tengo el filtro Este filtro Vamos a quitarlo Valdez Check Me gustaría Peter Pero No me va a gastar Las pocas monedas Que tengo En el arquero A ver Cortuá Cortuá No, cortuá Debe ser Uf, carísimo 70.000 Yorris Yorris 36.000 Begovich Ah, y Mandanda Creo que Lo vi por acá También es Excelente Arquero Ay, Dios Pero es que está Está carito 9.200 8.500 8.500 Vi por ahí Uno No sé No sé Begovich Nos va a tocar Comprar un Mandanda Nos va a tocar Va a meter Un buen Arquero Man Este Mandanda Es este Sí Vamos a buscar Intentar buscar Un económico Bueno Económico Entre comillas Bueno Bueno Bueno, aquí tenemos Tres 8.700 8.500 Vamos a dejar Comprar este De 8.500 Asignamos Ahora Y listo Ya tenemos Nuestro equipo Completo De la Premier Tenemos el equipo Completo De la Premier Yo creo Que me haría Por ahí Falta Algún Refuerzo Algún ¿Qué? Algún Suplente Clichy Era el que estaba En mala forma Aplicar consumible Forma física 72 Sería 92 Pues Pengámosle Uno de una vez Que quede al 100 Al 99 Yo creo Que ya estamos Preparados Ya estamos Listos Tácticas Personalizadas Vamos a meterle Por aquí 90 90 Me gusta el juego Rápido Pases 80 80 Y tiro 100 Para que siempre Estén ahí Listos A A Que A pegarle El balón ¿Vale? Por aquí Agresividad De 35 Y vamos a dejarlo Así Para el juego Cubrir Yo creo Que listo Yo creo Que podemos Jugar así A ver Contratos Vamos a meterle Uno De 13 Y me haría Falta Algún jugador Vamos a ver Cómo se comporta El equipo Así Vamos a ver Cómo se comporta El equipo Así Vale Food Champions Bueno Ahora sí No deberíamos Tener Problema No deberíamos Tener Claro que sí No tenemos Problema Y nos vamos Al primer Partido Nos vamos Al primer Partido La gente La gente La gente quiere LOL Bueno Tendremos LOL Amigo Yo creo Que más Tardecito Habrá LOL Ya estamos Ya estamos preparados Para el primer Partidillo Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Con qué equipo Me sale El rival Me sale Con un Auténtico Equipazo Bueno Menos mal Bueno Es que la Premier Tiene jugadores Auténticas Bestias Vale Y no son Tan caros Incluso Sería interesante Armarnos un equipo De la Premier O sea Más pesadito Ahí tenemos Los jugadores Que formarán Al once Del equipo El único problema Es que yo No he probado Estos jugadores Ahora tiene razón Un rombo En el centro Y un centrocampista Un media punta Para hacer De enlace Eeeeh Lleva la pelota Zona de peligro Cuanta posibilidad De generar algo Centro espantoso Que le ha quedado Fácil El defensor Pero vean Este mierdero Que se formó Ahí No puede controlar El balón Está Está muy loco Este partido Ay Pero que hace Que pasó Ok 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 Se desconectó El rival Bueno 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 Se desconectó El rival Espero Espero que no me hayan quitado Puntos No 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 Todo está bien O sea No ha pasado nada No ha pasado absolutamente nada Lo único Fue que me quitaron Contratos A los jugadores Pensándolo bien Podríamos traer Dos jugadores Dos jugadores rápidos Y los metemos Allá A los extremos Vamos a ver Si tenemos Alguien Por aquí Alguien Baratico Puede ser Un MD Un MD Un MD Un MD De la Premier Y máximo Cinco mil Moneditas A ver 89 Tenemos A Lennon Navas 89 90 Tenemos aquí A Deer 92 Tenemos a Markovic Es rapidísimo Este Markovic Sane Markovic ¿Dónde está? Estaba barato ¿Dónde está Markovic? ¿Dónde está Markovic? Bueno Ahora se perdió Ya lo compraron No sé Qué pasó O sea Que sea rapidísimo Para intentar jugar Por ahí Es lo que necesito Aunque este Sane Tiene una pinta Increíble Vamos a ver Si podemos encontrar Uno más económico A ver 3000 3000 3000 Sane 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 Vamos a mirar A ver Si podemos Comprar A Sane Vamos a bajar Por aquí El precio A ver 3500 3500 3500 Incluso tenemos Uno de 3200 A ver Si hay A ver Si existe Alguno con Química Si Artista Y 23 Si yo creo Que no hay Nada que pensar Bueno Vamos a echarle Un ojito A ver Si de pronto Hay otro Arquitecto Si hay Un arquitecto 3200 3200 Potente Maestro Y el otro Tenía más contratos O sea El artista Creo que era Pase Y regate Vamos a comprar Vale Bueno Prácticamente Nos armamos Aquí Un Un equipo De la Premier En directo Vale En directico Nos armamos Un equipo De la Premier Saluditos Aquí a Tomás Taritolay Y a Carlos Lantelme Vale Estamos aquí Culminando Lo que es El equipo De la Premier Para ya Poder Por fin Jugar Este Partido El Primero Vamos a darle Aquí en Editar Y Bueno Ponemos aquí Liga Premier Una búsqueda Más rápida Y metemos Por aquí A Sané Vale Vamos a dejar A Sané Para el Segundo Tiempo Y lo Metemos Por Steiger Por Van Steiger Y Listo Bueno Amigos Vamos a ver Vamos a ver Que tal Se da El primer Partido Ya Intentamos Jugar El primer Partido Y El rival Se Desconectó Parece Que tenía Lack O No sé Pero Se Desconectó Tiene A Rooney El Cabrón Como MC Cuidadito Ahí Que no Le pegue De afuera Porque Tendríamos Problemas Bueno Nuestro Primer Partido Amigos Vamos a ver Que tal Sale Nunca He jugado Con este Equipo Nunca Es la Primera Vez Que estoy Jugando Con este Equipo O sea Que Vamos a ver Vamos a ver Que tal Se da Bueno Empezamos Mal Empezamos Mal Los Únicos Jugadores Increíble Que Gol Tan Marica No me Jodas Ay Dios O sea El balón Pasó Por Medio De todo El Mundo Pero Dios Mío Anstey Gar Dios Mío Dios Mío Transporta La Pelota Zona De Ataque No Los Únicos Jugadores Que He Probado De Esta Alineación Son El Lateral Ivanovic Que Es el Que Está Jugando Peor Ahorita Y El Central Y Uno De Los Centrales Sacamos Sacamos No Y Sacan Ellos Mierda Pero estoy Haciendo Estoy Haciendo El Amago Y No Me Sale Pero Vamos Clichy Vamos Oscar Vamos Oscar Que Tú eres Buen Jugador Oscar Vamos 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 Es que la Premier Es como para Jugadores Más Rápidos No sé De pronto Es la Formación No escogí No escogí la formación Apropiada Para Esta Premier Mierda Vamos Bueno Ya estamos Ya estamos Llegando Ya estamos Llegando Arriba Felaine Tienes 90 De físico Y vas Vas a perder Un balón Por arriba Salvamos Bueno Mandanda También te compré Porque En teoría Eres Bueno No puede Ser Vamos 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 Eso es Tocando Ush Pero Que toqueteo Vean eso Ush 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 Ehhh No Clichy Clichy También está Una mierda Clichy Que decepción Con Clichy Entra El jugador Y quizás Tenga una Buena La entrada La pelota Queda ahí Oscar Vamos Ayyyy Casi Filtramos Ese balón Creo que Tengo Mejores Jugadores En la De la liga Italiana Vamos Remi Bien Gol Vale 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 Buena Remi Buena Remi Era mi jugador Favorito En el En el FIFA 14 En el FIFA 14 Bueno Aquí pone El rival Pone pausa Y vamos Ahí vamos Osea Con un equipo Que no Con un equipo Que nosotros No hemos jugado Osea No vamos mal Eso es Fellaini No Pero me cago en todo Mierda Defendí muy mal Aquí si defendí Pésimo Defendí Muy 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 mal Eso si fue Gol mío Defendí Como El Culo Era Imposible Poder Hacer algo Por parte Del arquero Porque Estro Tan Tan Pegada Allá Arriba Están Sosteniendo Muy bien La La Guardan La Protege Bien Tocan La Mueven Y El centro Justo A las Manos Del arquero Mierda Es que no puedo Llegar Por el Centro Estoy Jugando Como El Culo Nada Vamos Vamos Equipo Vamos Vamos Empatar Que se Puede Me Me está Preocupando Es un Poquito Como La Defensa Y Van Steiger También Está Jugando Como El Culo Menos Mal Pensé En Comprar Otro Jugador Vamos A ver Si Sané Es La Solución Aquí No Tengo Nada Más Que Meter A ver Si De pronto Con Sané Tenemos Un poquito Más De salida Pero No Con Agradecimiento Palón Interceptado De la mitad Del Campo Oscar Por favor Buena Arquero Una Ya era Hora Que tapara Una Pero Este Este Tipo Si Es De Buenas Rune Brillante Larquero Y ahí Llegan Para Ayudar Toca Y toca Por los Costados Quieren Buscar Un Espacio No Salimos Juegan Por el Carril De Fuera No Alcanzo A Llegar Excelente Excelente Recuperación Vale 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 Ya estamos jugando Un poquito Mejor No Y dejamos Otro Puto Hueco Estoy Defendiendo Como el Culo Esquina 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 Pero si la Está tocando Por favor Juez No me Jodas Arriba Remy Gol Remy Que bugadorazo Sigue siendo Una bestia Este Remy Que buena Que buena Y que pase Sote Empatamos Empatamos Vamos Que pase Sote Que pase Sote Que pase Sote Tengo que Estar Más Concentrado Estoy defendiendo Estoy defendiendo Como un Culo Juez 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 Y eso No es falta Juez Y eso Tampoco Es falta Juez Juez Nos salvamos de puro de buenas, es que le quedan todos los rebotes, le quedan ahí, increíble, todos los rebotes le quedan. Vamos, vamos Ivanovic, vamos metete ahí Remy, vamos metete ahí Remy. Vale, 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 si ven, es Anestas jugando, uy que bien, me cago en Musa, Dios mío, me cago en Musa. Bien, 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 recuperamos, salimos equipo, salimos. Vamos, Osquitar, vamos. Ay, pero Musa, metete ahí, a Musa si lo veo muy dormido, por favor. Lo único que ha hecho es estorbo. Pero es que estorbo, estorbo literal, literalmente estorbo. No puede controlar el balón, entre el zona de peligro. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón. Al partido le quedan pocos minutos, pero... ¡Y! Casi hacemos ahí la jugada. ¡Gol! Oscar, 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 Oscar está jugando muy bien, Oscar fue el que mandó el pase gol. Esa pelota les ha quedado en el mediocampo. Lleva la pelota a zona de peligro. Le saca la pelota que sigue libre. Vamos ahí, Musa. Por fin una. No, Musa, pero es que eres como mierda, Musa. No, Musa, Musa, no, 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 no. Bien, 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 defensa. Pero minuto 90. ¡Uf! Vamos, Henderson. No, qué puta mierda. ¡Ah! Me falta otro jugador veloz. Aquí tenemos las estadísticas bastante parejas. Tuvimos más posición nosotros. ¡Uf! Aquí tiene que haber un ganador sí o sí. O sea, aquí no hay empates. Empates. ¡Ay, Remy! ¡Ay, Remy! ¡Ay, Remy! Bueno, a Remy no le podemos criticar en este partido. No, pues puta, pero tres llegadas, tres goles. Me cago en todo. Y es que manda, anda, es que no para una mierda. Me cago en todo. ¡Qué golazo! ¡Para que respete! ¡Qué golazo! Buena, Musa. ¡Qué partidazo! Por fin, por fin, Musa, que hace algo. ¡Uf! Vamos, 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 equipo. ¡Excelente! ¡Qué golazo! ¡Ay, no! ¡Vamos, Musa, vamos! ¡Osquitar! ¡Vamos, Osquitar, métele! ¡Ay, Osquitar! ¡El Efelaini! La verdad es que está como lento. Buena, pelota para afuera. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. ¡No! ¡Uf! ¡Dios! ¡Pero qué son esos pases de mierda! ¡Y le queda el puto balón ahí! ¡No, este partido es una mierda! ¡No! ¡Increíble! ¡No, Efelaini es una mierda también! ¡Dios! ¡Tenemos que hacer cambios! ¡Efelaini no ha defendido una mierda! ¡Es muy lento! ¡Véanlo, véanlo, véanlo, véanlo! ¡Vean a Efelaini! ¡Vean a Efelaini! ¡Pero es que vean a Efelaini! ¡Es como mongólico! ¡Mongólico! ¡No! ¡Ya perdimos! ¡Efelaini es mongólico en este juego! ¡Mongólico! ¡Me cago en esta mierda! Bueno, Efelaini para afuera. O sea... ¡Pfff! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Eh! ¡No me sale ahí! ¡Muy bien la defensa y quedarse con la pelota! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va con la pelota cruzada! ¡Henderson! ¡Le pegó! ¡Mierda! Mucho toque-toque Tenemos que pegarle más ¡Vamos, Efelaini! ¡Pero es que Efelaini eres un mongólico! ¡Vamos, Efelaini no defiende pero ni mierda! ¡Ay no! 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 Fue partidazo Hasta que Le dio el retraso mental A Fellaini Horrible Horrible Que asco Bueno, perdemos el primer partido Amigos Saluditos a Kevin A Carlos A Tomás Pobre Musa Directo de Millos Hoy va a haber directo No creo que haya directo con Millonarios Vale amigos No creo Bueno Veamos que tenemos por acá Teníamos unos contratos Que vendimos Aquí tenemos a este jugador A Rashford Que incluso Podríamos intentar utilizarlo Envear al club Vale, vamos a enviarlo A ver si lo podemos utilizar Ay Dios Fellaini, el mongólico A partir del ¿Qué? Actualización de las valoraciones Atentos A partir de ahora Y hasta el 27 de febrero Se actualizarán las valoraciones De más de 400 jugadores De FIFA Ultimate Team Para refrigerar su actualización En el mundo real Hoy empezamos la actualización De los valoraciones En la Premier League Si selecciona un jugador Para actualizar sus valoraciones Estará disponible En sobres Un nuevo artículo Con estadísticas actualizadas Vale Bueno, aquí hay actualizaciones A ver, a ver, a ver, a ver Que No, o sea Yo necesito un MSD Otro Que no sea mongólico Es que incluso estoy Que pongo a Sánchez De Colombia Estoy que lo pongo Es que Es que lo voy a poner Es que lo voy a poner Lo voy a poner No me importa que Tenga acero de química Y nos hace falta Un Ah, un izquierdo Un izquierdo Un izquierdo Vamos a ponerlo Vamos a buscar un izquierdo Un Un MI Vale De la Premier Que no sea caro Vamos a ver A ver Tenemos a Montero Un Montero Veamos Tiene buenas estadísticas Aunque Joe No se queda atrás Bueno Tenemos a Montero Y a Young 90 82 72 Artista 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 Ah Ya, 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 ya Es que tenemos aquí La La mejora de esta Vamos a ver Si hay algún halcón Me fascina Este estilo de química Halcón No Nada que sirva Mousonda Junk Yo creo que Podríamos Quedarnos Con Montero 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 Preciso 23 Contratos Tiene Excelente Pinta Esta Carta Motor Creo que Vamos por Montero Vale Este Preciso Vamos a Comprarlo Asignar Ahora Y voy a Meter a Sánchez O sea Es que No me importa Que no tenga Química Felaine Es un Retrasado En este Juego Felaine Es un Retrasado Dios Mío Defiende Como El Culo Pero Es que Es como El Culo Vamos a Ver si Tengo Para Comprar Una Mejora De De Monedas Vaya 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 Incluso Podríamos Pedir Algún Jugador Bueno Pero Ahorita No Espacio Club Monedas Monedas De Doscientas Yo no Tenía Una Mejora De Mil No Me cago En Todo De Doscientas Ay Me cago En Todo Bueno Vámonos Con el Segundo Partido A ver Que tal Va Vamos a Intentar Volver A jugar Con esta Mima Formación Osea Puede Que la Formación Sea Una Mierda Y Por eso Es que No Y Puede Que no Hagamos Mucho Con esta Formación Osea Que Pues Vamos A ver Vamos A probarla Ah Y Vamos A meter El Otro Delantero A ver Vamos A probarlo A probarlo También A ver Por Peter Crouch Vamos A poner A banquear A Musa Que Bueno Aunque Nos metió Gol Muy Regular A ver Es derecho Oscar Es derecho Felain Y el Mongólico Va para Afuera MSD Es que Incluso Hasta Luis Gustavo Es que Luis Gustavo También Es una Bestia Pero Vamos A meter A Sánchez Osea Es que Vean Esto Está Todo Rojo Cero De Química Vale Es que No me Importa No me Importa No me Importa Ivanovich No tiene Contrato Ivanovich También Un poco Regular Vale Pero Ivanovich Lleva Lleva Más De 100 Partidos Jugados Conmigo La verdad Lo tengo Como lateral Titular Muy Buen Lateral Sánchez Si no Sánchez Vamos a Dejar Ahí a Sánchez A ver Tu rival Ha abandonado La partida El partido Vale Vamos a Ver Dios Mío Pero Que Les Pasa A Estos Cabrones No Me Importa Que Sánchez Tenga Solo Cuatro De Química No Me Importa Ey Pero Es que Me Cago En Esta Gente Vamos Rápido Que Estoy Es que Me Juego Vamos A probar A Rask Hort Y Este Delantero Ojito Porque Es que Le Pega Y Es Gol Podríamos Buscar Otro Central Es que También Creo Que Tengo Un Central Que Es Mierda Pues No Se Vamos A ver Vamos A ver Que tal Nos va En Este Partido Con Sánchez 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 Esto va A ser Otra Cosa Con Sánchez Pues Es Quien Le va A pegar El mismo Oscar Ahí Ojito Eso iba Para Uy 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 Eso iba Para Adentro Vale 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 Recuperamos Equipos Vale Sánchez Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Con Sánchez No se pierda El partidazo Que tendremos Dentro del partido Duelo Cara a cara Entre Oscar Frente a William Podría ser Vamos Remy Remy no falla Remy no falla Gol 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 Golazo Remy no falla Remy No falla Ese Remy Uf Ojito Que ese Remy Es una bestia Remy no falla Uf Pues un Delanterazo Esto es otra cosa Esto es otra cosa Esto es otra cosa Con Sánchez Ahí tenemos A Steiger Ahí A ver Salimos Movete Movete Dame un buen centro Van Steiger También está como Como mierdita Ojo Vean a Sánchez Vean a Sánchez Ay 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 Dios mío Nos salvamos Nos salvamos Mandanda Ojito Que Mandanda También Como que está Pidiendo a gritos Que lo cambie Remy 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 Juez Vamos Vamos Sánchez Vamos Sánchez Vamos Sánchez Ivanovic Demostra Buen centro Cuidado 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 ahí con penal Cuidado ahí con penal Mierda Esa pelota Esa pelota ha salido Ahí lateral La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Vamos Rashford Vamos Vamos Ay Remy El pase viene suave Acomódate por favor Remy No lo va a perdonar Marito le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida A Remy Hay que reprocharle La verdad Que muy poco Vamos Sánchez Vamos Sánchez Que tú sabes Ush Que pase eso Brote para Remy Ahí Remy Arriba Oscar La verdad Es que está jugando Muy bien Muy bien Cuidado Ahí Tranquilo Excelente Recuperación El pase era arriba El pase era arriba Ay pero cabeceala Remy No 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 Este central Este central parece que es mierda Vean el central Vean el central Ese central tampoco Nunca lo he probado Vamos a correr Rashford Ey juez Sánchez Ay Dios mío Ese disparo de mierda Aquí tenemos a Ivanovic La verdad es que Ivanovic Grande 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 Remy Ay Remy Póstele un poquito Ahí más Y verás que ganas Ese balón Vale Ahí Ese pase Ese pase De mierda Ese pase Ese pase Ese Walker También Es un lateral Brutal Sánchez Sánchez Pero Otela Lejos Estoy mandando Para que mande Un pase duro Arriba a Oscar Y un pasecito Ahí Maricón Eh Vamos a Hacer cambios A ver si De pronto Mejora un poquito El equipo Y vamos a Meter a Musa A ver De una vez Tres cambios A ver A ver A ver Esto es FIFA Esto es FIFA Si nosotros no metemos Un segundo gol Nos van a empatar Vale Sánchez Cuidado ahí Mandanda Por fin Tapaste una Ahí Sánchez Ganando Por arriba Bien Se están Adueñando De la Redonda Se vienen Recibir La pelota Ahora tiene que Soportar La marca Pero sigue Con la pelota En el toquetillo De pelota Quieren abrir Vamos arriba Remi Remi Quien es el Quien es el crack Quien es el crack Quien es el crack De este equipo Remi le entra Todo Todo No remi 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 Mi respeto Remi No falla Ni una De cabeza Le gana Todo el mundo Remi Una bestia Una bestia Una bestia La verdad es que está Está chetadito Está chetadito Remi Ojito ahí Con Remi En cambio Musa Bueno Por lo menos Musa Digamos que Marco En el partido Anterior No nos quejemos Tanto de Musa 2 a 0 Nada mal Nada mal Vamos Vamos Kislipo Kislipo Remi no perdona Remi no perdona Y Oscar Oscar Dios mío Está jugando también Como los dioses En ese En ese medio campo Ahí Así como lo pensaba Si lo terminó Ejecutando Esas oportunidades No se pueden escapar Kyle Krici Vemos a su equipo Bien Acá Vamos ahí Musa No se pase De mierda O sea Es que No No A este puto arquero Le entra todo 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 le entra Dios mío Es que Es que Es que Me cago En este En este En estos Arqueros En estos Jugadores Ay Dios mío De milagro De milagro Tapó una Y eso porque Le dio el balón Ahí al pie No No manda Anda También Ahí No vamos a empezar No vamos a empezar No vamos a empezar Vale Salimos Pues Pues No Musa Pero O sea Musa Musa Por favor No seas Mongólico No sé Que tienen Estos Jugadores De la Premier Que hay Unos Que juegan Que son Bastante Buenos Ay 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 Dios mío Pero por qué En 20 minutos Se termina Todo Transporta La pelota Zona de ataque Vale Sánchez Grande Vale Sánchez Es que para eso Para eso Tenemos a estos Jugadores Para que Defiendan Ha perdido La pelota Los están Mariendo Los rivales Vaya Manera De tocar Y aquí Está el porcentaje De posesión De valor En el partido Esquina 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 Se escapó El balón Es corner De cabeza Ahí Estaba No Sainz Bien Bien No importa No importa Si es equipo 2-1 Necesitamos Marcar El tercero Para quedar Tranquilos Pues No con calma Con calma No hay afán Vamos ganando Minuto 80 Prácticamente A ver A ver A ver Que hacemos No va a tocar Mandala arriba Estamos ahí Presionados Arriba Remi Ahí Vale 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 Dios mío Nos estamos pegando Una enredada Este muchacho Ni con la mano Da una pelota Bien El rechazo De puños De afuera Y ahí llegan Para ayudar Ha llegado Muy bien Al juego Del contrario La pelota Vale Recuperamos Y salimos Vamos Remi No Remi Remi Ay Mierda Eso si fue Error de nosotros Amarilla Por loca Maritis Se le van a acercar A mostrar Una trajita amarilla Bueno Creo que se pasó Un poquito Y se la merece Ah Mierda Y lesionado No hay mucho Que separe Estos dos equipos Último Minuto Del partido Oh my god Nos salvamos De milagro Nos salvamos De milagro Vamos Clichy Todos para atrás Todos para atrás Ojalá Sánchez O sea Si ven Si ven Si ven Lo que es Un MCD Y Sáquelo Por loca Y se desconecta Se desconecta Se desconectó La loca Bien 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 Bueno Broncedos Todavía nada Todavía nada Todavía estamos muy 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 Atrás Vale Saluditos a Edwin Sabogal Si por favor Likes Saluditos a Edwin A Virales Videos David Santiago Por favor A reventar Ese like Por favor Colaboren Colaboren Amigos No Ya que nos llevamos Nuestro Primer partido Uff A ver Que hacemos Nos toca cambiar Que es lo que nos toca cambiar El arquero Madre mía Vamos a darle Una oportunidad Ya que nos salvó Esa última jugada Ahí Vamos a darle Una oportunidad Pero Vamos a meter De una vez De una A Montero Y A Sané Vale De una Y Pff Bueno Musa no hizo Nada Interesante Pero Rashford Peor Vamos a jugar Con Musa A ver Bueno Sané 75 de resistencia Bueno Metemos a Van Steiger A Schwan Steiger Lo metemos En el segundo tiempo Vale Yo creo que Podemos iniciar Sin ninguna duda La figura Remy O sea El balón Lo coge Remy Y Uff Y es otra cosa Es otra cosa Es otro nivel Es otro nivel Remy Bueno Bueno Aquí tenemos Un equipo Tiene jugadores Hasta de Bronce Me imagino Que deben ser Super Delanteros No sé O tendrá Por ahí Algunos Delanteros O sea Escondidos O sea Va a meterlos En este momento No sé De pronto Se han Algunas Estrellas Por ahí Dios mío Menos mal Salvamos O sea Ese pase Que envió Clichy Dios mío O sea Casi me cago Aquí Con ese pase Vale Vale Vamos Vamos Equipo Vamos Vamos a Mandarla arriba Vamos a Mandarla arriba Porque Estamos ahí Presionadísimos Ay Remy Ay Remy Ay Musa Por favor Musa No No Clichy No le gana En cuerpo Ni a Ni a La abuela De él Arriba Ay Dios Ahí están Mis centrales Ahí están Mis centrales No Clichy Una mierda Clichy También Vamos 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 Equipo Aquí no pasa Nada Va Va de nuevo Con la entrega Su compañero Si Vale 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 Corner 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 Sánchez 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 Sacamos Nosotros Sacamos Nosotros Bien Vamos Montero Vamos Eso es Fuerza Ay Dios Mío Y creo Que Clichy La regaló Ahí Ahí Se va A quedar Con la redonda Vamos Ay Mierda Aquí la cagué Yo Eso si fue Error Mío No 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 Uf No podemos Dejar que Que nos Metan El segundo Gol Arriba Sánchez Sánchez Estás Contra Un enano De Mierda Un enano Y le Gana El enano A Sánchez Ay Dios Que pase Tan Mierda Arriba Arquero Sin problema Sin problema Sin problema Para el arquero Solamente caminando Llegó esa pelota Vamos Remi Vamos Vamos Remi Que tú eres la clave Tú eres la clave Ahí Remi Vamos Ganale Y aquí Ya ganamos Aquí ya ganamos Sin problema Salimos Ganamos Bien 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 Equipo Sánchez Se empiecen A juntar Los albañiles Estaban juntándose Ya en el Tiki-Taka Tiki-Taka Y le rompieron La cadena Entre el zona De peligro Vamos ahí Más concentrado Sánchez Porfa Ahora que tienen La pelota Hay que buscar Opciones A tocar A moverse Vamos Musa Bien 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 Nos ganaron En fuerza Sale 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 Jugamos Rápido Jugamos Ahí Rápido Sánchez Felaini El mongólico No Increíble Ahí si juega Bien el Felaini Que pase Sote Ah Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Jodido 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 Se nos complicaba Bastante la situación Ya con un 2-0 Complicado Yo creo que vamos a cambiar Ahorita la formación Para el segundo tiempo Hay que intentar Hay que intentar Empatar esto Vamos Vamos Porque estamos Bastante Bastante Flojos Arriba Por favor Es que Nuestros Centrales Son como Mierda Vale Se acaba El primer tiempo Vamos a ver Alejandro Gómez Bueno y ahora Este cabrón No le da Vamos a ver Vamos a ver Que podemos Hacer aquí A ver si ponemos Que unos Extremos Vale Yo creo que Podríamos dejarlo Así No cambia Mucho La formación O sea Tendríamos Extremos Prácticamente Los MC Los cambiaríamos Por extremos A ver si quizás Mejora un poquito La situación Vale 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 Vano Pero pegale Bien ¡Ey! ¿Falta? ¿En serio? ¿Falta juez? No me jodas ¡Vamos! Ahora este cabrón se puso a bailar aquí ¡Arquero! ¡Falta otra vez! No, pero este árbitro tienes huevo No, este árbitro tienes huevo de verdad Es que falta Ahora todo es falta ¡Uf! ¡Vale! Por fin está parando algo el arquero ¡Por fin! ¡Se va por el fondo! ¡Tiro de esquina! ¡Otra vez esquina! ¡Ay Dios! Ahora este cabrón Tranquilito ahí arquero ¡Vamos Remy! ¡Remy! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Muy cerquita el cabezazo! ¡Vale, vale, vale, vale! Salimos ¡Vamos! ¡Es el día de los albañiles! ¡Buena pared! ¡Oscar! ¡Esa pelota le ha quedado el miedo! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se le ha escapado la chimbomba! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Buena, buena, buena, buena recuperación! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ehh! ¡No! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Le pegó mal! ¡Vamos a adelantar un poquitico la línea! ¡No, Moussa! ¡Por favor! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Oscar! ¡El pase era para Moussa ahí! ¡Ey, juez! ¡Y eso sí no es falta! ¡Ay! ¡Casi nos hacemos ahí la jugada! Bueno, Sanés también está mamadísimo. ¡Ya no nos da ni siquiera un pase bueno! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Mandanda! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, por lo menos en este partido Bandanda ha estado mucho mejor. ¡No! Mi central no le gana. ¡No le gana Smolin! ¡No les ganan! ¡No les ganan! ¡No les ganan! ¡No les ganan! ¡Vamos Moussa! Bueno, vamos a ver Si podemos hacer algo Es que toca así Toca intentar ganarles Pero por abajo Tiene jugadores muy altos Muy, muy altos Ahí, tranquilo Vale, vale, vale No, el problema es que por arriba me gana todo Todo, todo me lo gana por arriba Ay, nada, Dios Nada que hacer Ganamos uno Perdemos uno Ganamos uno Perdemos uno Así vamos No puede ser No puede ser Me ganó todo por arriba Todo por arriba me lo ganó Absolutamente todo Eh, saluditos a Steven Arley Soy De Chiburado, Antioquia Saludos a Juan Payales Saluditos Saludos, saludos Por favor a reventar ese like Para más FIFA 17 Claro que sí Bueno, vamos a cambiar un poco la formación A ver si quizás Mejoramos porque Porque estamos regular Yo creo que vamos a jugar con la de Dos SS Un SSD Y esta SDD Y SDI Es que ni siquiera tengo aquí un Un manager Eh, a ver, a ver, a ver A ver Ay, no Mi central La verdad es que Esta demasiado Mierda Tenemos a Henderson Que creo que lo ha hecho bastante bien A ver A ver, a ver, a ver ¿Será que le damos otra oportunidad a la mierda de Felaine? Es que no sé Es que aquí podríamos utilizar a Wildcott Creo que es Vamos a ver Si lo podemos comprar E-L E-D E-D No mentiras Es E-L Es E-L Vamos a ver Nyank Nyank Están utilizando hartísimo a Nyank Tenemos a Wildcott No, vamos por Wildcott Vamos por Wildcott A la segura Dos mil moneditas Dos mil moneditas MI, MI Bueno, vamos a pujar por este Este Wildcott Que nos sale Bastante Baratillo Dos mil cien monedas Para probarlo Yo creo que Nos vendría bastante bien Nueve Listo Bueno, es de nosotros Vale, es de nosotros Y A ver si de pronto Consigo a alguien Más rápido Es que este jugador Sané Lo veo como muy atrás Noventa y tres Wildcott E-D Ush Noventa y siete De ritmo Ush Que bestialidad Mane Con noventa y dos Noventa y dos Mane Noventa y tres No sé, no sé, no sé, no sé Moses no No sé Mane Vamos a irnos por Mane A ver Ush Pero está Bastante costoso Ush Ush 72 contratos Esta carta Tiene buena pinta Vamos a añadirla 4.800 Alcón La que me fascina 4.300 Pero 12 minutos 5.300 Vamos a añadirla Aquí Este mané 97 de ritmo William William También Ojito William William Excelente jugador Pero Ush Está como que Sobrevalorado Porque 72.000 Monedas What the fuck Está muy caro Está muy 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 caro 4.100 Este está por 5.300 Bueno Mientras tanto Vamos a enviar a Walcott Vamos a enviarlo Al equipo Y vamos a intentar pujar Por este Mane Este Está por 5.300 Vamos a ver Uff Alguien lo quiere Alguien también lo quiere O sea Tenemos para comprar Estos dos Llegó hasta 5.300 Vamos a ver Si nos sigue Empujando Por él Vale Bueno Por lo menos Ganamos la subasta Somos los duros De la subasta Bueno Por lo menos No nos lo quitaron Excelente Carta Muy buena Carta 72 Contratos O sea Tiene muchos Contratos Y Y Y Y Rematador Bueno Bastante Bien Vamos a enviarlo Vamos a enviarlo Al club Y Y Y Y Y Y Y Y bueno Y vamos a ver Vamos a ver Editar Alineación Liga Premier Walcott Y Y sacamos A este jugador Cambiar jugador Premier Mane Igual Ahí Me falta un central Me falta un central Bueno Vamos a ahogar así Vamos a ahogar así Pero la verdad es que me hace falta un central Me hace falta un central Muy flojo Muy 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 flojo Los centrales Bueno Uno de los centrales que tengo Que es el que le ganan todo por arriba Así que vamos a ver Que tal sea este partido Con el cambio De formación Así saldrá el equipo de casa Tal como lo vemos en pantalla Si no nos equivocamos Era un 4-3-3 Pero sin extremos Ojo El equipo jugando bastante junto En la mitad del campo Los tres hombres de ataque Intercambiando posiciones Tratando de llegar Quizá de manera alternada Al área rival Vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle Están sosteniendo muy bien La pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Henderson Vale Ahí tranquilito Eso es Que buen toqueteo Bien Ahí Hicimos unos pases Recomplicados Se van acercando Viene una oportunidad Clara Le pegó un saco ¡Ay! Walcott 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 Metela Walcott Por favor En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Y devuelve la pelota Se acerca Y crea peligro Chris Mollick Se ha terminado El peligro Paso horrible Así mucho más fácil Vamos Remy ¡Vamos! Pasecito más fuerte Y lo logramos ahí Ahí Remy arriba Uf Eso es Remy Que no le gana nadie ¡Eh! Se le escapa La pelota Después de la entrada Musa Dembele Le metió Kumba El puño Del arquero ¡Eh! No Mal, 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 mal Pésimo ¡No! Henderson Está jugando Como el culo Y allá quedó lesionado Le faltó muchísimo Para hacer daño Svansteiger No logra pasar bien la pelota Vamos Ahí Tranquilito Bien Tocamos Es que presionan Muchos No Se pase de mierda Felipe Coutinho Pero de mierda Pero mierdosa Frente al arco Tocca Tocca Tic Tocca No hay espacio Entra el jugador Y quizá tenga una Lo esperan todos en el área Que meta el centro Que lo meta ¡Coutinho! ¡Hue puta! ¡Eh! O sea, si vieron ahí Mi lateral se enredó con Oscar ¡Eh! Puede ser No, está jugando Como el culo Está jugando Muy, 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 muy mal ¡Ale! ¡Ay! Pero Tres Tres Tenía tres jugadores ahí Y ninguno Pudo llegar Por ese balón Vale, 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 vale Vamos con la contra ¡Buenas! ¡Buenas! Increíble Lo que se acaba de comer Walcott No puede ser Se le cerraron las ventanas ¡Moussa Dembélé! Recibe la entrada Estuvo cerca de caer Henderson Quizá por acá Encuentra la oportunidad Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta ¡Ah! Me cago en Walcott ¿Cómo se va a comer ese gol? ¡Dos minutos de agregado! ¡Dios mío! ¿Cómo se va a comer Walcott De eso? ¡Por favor! ¡Un tiro! ¡Un gol! Ya estamos acostumbrados ¿No? ¡Un tiro! ¡Un gol! ¡Ah! ¡Qué rabia! Ese era el empate Arranca la segunda parte del partido Y una semana más, Fernando Con esto que nos gusta tanto Fútbol De la jornada de la Champions No, se van huevones Pero se enredan los del propio equipo ¡Empa! ¡Este es buena! ¡Buenas! Vale, 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 vale ¡Equipo! ¡Ay, Walcott! ¿Pero qué pasa ahí? ¿Estás corriendo como el culo? Felipe Coutinho Diego Coster Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio ¡Ahí! Este mar prisiona con dos jugadores De una vez Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Se van acercando Viene una oportunidad clara Muy bien Pero el defensor ha salido directo A la pelota No, no están llegando Nuestros jugadores Al centro No están llegando Vamos, Mane ¡Ay, pero Mane! O sea, estoy mandando un amago Un freno Estoy diciéndole que haga un freno Y no lo hace Le queda todavía media hora Al compromiso Atracción Para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio No Se abre espacio ¡Gol! ¡Diego Costa! No puede ser Y le regalamos el gol ¡Qué forma de hacer Que la cosa se vea fácil, marito! O sea, como vamos tan Sobrados O sea, como tenemos tantos goles Y como tenemos tanta definición Regalémosle un gol ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! O sea, no me van a decir Que este gol No merece un like ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Definitivamente ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Definitivamente Los únicos que sacan La cara por el equipo O sea, si no le hubiéramos Regalado ese gol Si no le hubiéramos Regalado ese gol ¡Qué golazo! Felipe Coutinho Musa Dembélé Toca rápido y bien Aquí puede haber una oportunidad Felipe Coutinho ¿Cuánta posibilidad De generar algo? ¡Remi! ¡La manda elevada! ¡Ay! Se la deja pasar ¡Nada! Felipe Coutinho Ya entramos en los últimos Veinte minutos de partido ¡Falta! 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 Tiro libre ¿Qué le va a hacer? ¡No! Y la pita después De diez años Increíble 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 ¡Increíble! Es que le quedan Todos los putos rebotes Esa pelota regresa En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Ha perdido la pelota Vale Oscar Vale, vale Tú sí sabes Tú sí sabes Es que Oscar Grande Pero le queda De nuevo el rebote Bienvenida Bienvenida Sigue la recuperación De la pelota Henderson ¡Vamos Walcott! ¡Felipe Coutinho! No 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 De nuevo Mi central Increíble 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 Ahí tenemos a Swag Staiga Se queda corto Pero vaya manera De sacar El pincel Han recuperado La pelota De la mitad De la cancha Entre En el zona De peligro No 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 Un partido Le puso Moño Y todo A la pelota Felipe Coutinho Remy Transporta La pelota Zona de ataque Tres dedos Ya la levanta El centro Que queda Junto Pésimo centro Por parte De Walcott No puede ser Vamos Ahí Oscar Mándame un buen pase Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Y Mane Tampoco hizo Un culo En este partido No puede ser No Estamos jugando Muy mal Bueno Yo creo que me voy a tomar Un descansillo Para continuar Con los otros partidos Porque No podemos perder más No podemos perder más Todavía estamos En bronce Dos Que tristeza Bueno amigos Yo creo que vamos a dejar Este directo por aquí Golazo Si claro que si Por favor Dejen su like Suscríbanse Si no están suscritos Saluditos por aquí A Virales Videos A Brian Contreras A Steven Arley López A Juan Payales A Edwin A Edwin Sabogal Muchísimas gracias A Colombia Muchísimas gracias A todos amigos Ya saben Dejen por favor Dejen por favor Su like Suscríbanse Si no están suscritos Muchísimas gracias Por estar por aquí Y nos vemos Hasta la próxima Por favor Por favor Si no están suscritos Si no están suscritos Muchísimas gracias Por estar por aquí Y nos vemos Hasta la próxima No están suscritos